¡Hola, hola, hola! Bueno, les voy a dar una buena noticia. Hoy hace menos calor que el juez pasado. Estén atentos porque este gobierno quiere, cuando ya esté funcionando el Congreso, tiraba abajo la ley de glaciares, que costó tanto, que recuerden, que la presidenta la había vetado y después se volvió otra vez a reunir los políticos y la modificaron a favor del pueblo. Ahora, como Macri tiene gente que tiene ganas de invertir, ¿en qué va a invertir? En apropiarse de nuestros glaciares. Hay una bicicleteada. ¿Esto es? ¿Es eso? Sí. Ya me olvidaba. Esto es para apoyar a la gente de San Juan. Justamente, tenemos que hacer mucho ruido. Hay que esperarlos. Va a haber dos lugares de encuentro. Uno, llegan a la Plaza Flores el día 27 a las 3 de la tarde. Llegan para seguir con la bicicleteada hasta Plaza de Mayo y de acá van a ir a Plaza de Congreso. Entonces, acompañarlos. Y los que tengan bicicleta y tengan ganas de ir a acompañar en su bicicleta o en su moto, yo la mía no se la aprieto a nadie. Nada, nada, muy bien. Entonces, eso es el día 27 a las 15 horas en Plaza Flores. Y el que no pueda ir porque trabaja, se viene para acá, para Plaza de Congreso, ¿no? O Plaza de Mayo. Ah, Plaza de Congreso a las 18 horas. Bueno, a que acompañémoslos. En San Juan hay cinco ríos contaminados. Cinco ríos que riegan las uvas que comemos. Así que tenemos que defender el agua. El vino, claro. El malbé. Hasta más grave eso. Bueno, así que tenemos que defender la tierra nuestra, los glaciares, los ríos y, bueno, todavía hay mucho para hacer. Nadie puede bajar los brazos, nadie puede decir, yo estoy cansado. Jamás. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!